la presencia de Yanko Abundis. Finanzas personales en Indigo Noticias 2.1 Saludamos con muchísimo gusto a nuestro querido Yanko, que el día de hoy nos trae una entrevista muy importante, así que hay que echarle ojo, querido Yanko, adelante. Nuevamente con nuestro querido amigo Enrique Margaim Pitman, el exdirector de crédito hipotecario, director ejecutivo de crédito hipotecario, crédito automotriz HCBC, un amigo de este espacio. Uy, amigo de, pues ya de más de una década, de verdad, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Y además un amigo personal muy querido por todos nosotros aquí en Saber Gastar. Te saludo con gusto, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yanko? Un gran gusto estar contigo y la verdad es que sí, ya tenemos muchísimos años de convivir, de estar cerca, de platicar y de poder compartir estos espacios y muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, siempre es un gusto aprenderte, mi querido Enrique. Hicimos un compromiso la última plática que tuvimos, de que nos contaras toda esta historia, que a muchos se nos hace engrudo la neurona y decimos, no, es que ha de ser muy complicado y yo no califico y yo no puedo y a lo mejor me piden 100 mil pesos de ingreso y bla, bla, bla. Hay muchos mitos, Enrique, en torno a un crédito hipotecario y pensamos que no se puede, que es muy difícil y mejor ni me acerco. Pero te pediría que nos lleves de la mano, Enrique. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, lo hago con tu sucursal, lo hago con tus redes, me meto a tu portal. A ver, cuéntanos esta historia hasta que me entregues las llaves de mi casa, querido Enrique. Sí, muchísimas gracias, Yanko. La realidad es, como lo hemos platicado, hoy día es muy sencillo, es un trámite muy simple sacar un crédito hipotecario y el crédito hipotecario está accesible, por ejemplo, en el caso HCBC, en nuestras sucursales, con brokers hipotecarios, con desarrolladores, en nuestro propio portal. En todos lados tienes acceso a poder ver las características y poder estar en contacto con un ejecutivo especializado del banco. Básicamente lo que te va a solicitar es información que es el armado del expediente de crédito, información muy básica, como que nos ayudes a llenar una solicitud de crédito, una que vienen básicamente cierta información que nos tienes que dar y entregar un comprobante de domicilio, comprobantes de ingreso, de acuerdo que nos puedas demostrar tus ingresos, ya sea a través de estados de cuenta o recibos de nómina o declaración de impuestos y una identificación oficial. Ya que tenemos el expediente de crédito donde... Oye, Enrique, perdóname, Enrique, que te interrumpo, porque esta es una duda frecuentísima. Yo trabajo por mi cuenta. Yo no soy asalariado. Y yo soy comerciante, entonces hago mucho manejo en efectivo. Sí hago depósitos en el banco, pero en el día a día entra lana, sale lana. Entonces yo no soy sujeto a crédito. ¿Qué les podemos contestar, Enrique? Mira, ahí indudablemente un porcentaje de la colocación bancaria y de HCBC es lo mismo. Lo manejamos con clientes que no son asalariados y básicamente la forma como nos comprueban sus ingresos, ya sea con estados de cuenta donde se vean los flujos de efectivo, cómo caen en una cuenta de cheques o a través de una declaración de impuestos. Puede ser una u otra. Y lo que es importante es que siempre podamos de alguna manera transparentar el ingreso que vamos recibiendo, teniendo ese ingreso que caiga en una cuenta de cheques. Indudablemente estamos pensando hacia adelante tener productos que vayan muy enfocados a la economía mixta, aquellas personas que reciben una parte importante de su dinero en efectivo y que no tienen forma de comprobarlo a través de modelos de inferencia de ingresos o estudios económicos, el poder reconocer esa parte del ingreso. Pero yo la recomendación que hago siempre es tratemos de documentar, de tener en una cuenta los ingresos que vamos recibiendo. Es una forma de transparentar también los ingresos y conformando un historial crediticio. Muy bien, pues te queremos agradecer, como siempre, mi querido Enrique Margaen-Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario y crédito automotriz de HCBC. Ya lo saben, acérquense a HCBC. Hay muchos, muchos puntos a través de sucursales, a través de las redes, a través de los brokers, a través de los desarrolladores. En fin, no hay pretexto. Quitémonos el mito de que solo la gente de dinero puede comprar casa. No es cierto. Todos en clase media podemos adquirir nuestra vivienda. Así que le queremos agradecer, como siempre, a nuestro buen amigo Enrique Margaen. Te mando un abrazo, Enrique, y te espero pronto en este espacio. Igualmente, Jan.